Estimados, bienvenidos a un tranquilo lugar de aquiescencia. Antes de nada quiero daros las gracias de todo corazón por todo vuestro apoyo y aquiescencia. Todo el equipo aquiescente agradecemos todos vuestros comentarios y todos vuestros likes. De veras, nos hacéis muy felices. Permitidme que nos presentemos. Ferry es la responsable de contenido. Es alegre, simpática, un poco mandona y siempre está dispuesta a escuchar a cualquier ser. Nunla es mi hermano. Adora cualquier forma de negatividad. No debéis confundir la negatividad con la maldad, aunque es posible que él personalmente os explique la diferencia algún día. Y por último, yo. Me llamo Unla y ya me conocéis. Aprovechando este vídeo, también queremos explicaros brevemente cuál es nuestra programación de distribuciones. Los domingos distribuimos un audiorelato que está basado en alguna narración reciente o pasada de nuestro blog. Los viernes presentamos el videorelato aquiescente, que por norma lo realizamos en estilo pixel art, como los videojuegos de los años 80. Este estilo de visualización nos gusta mucho, la verdad. Aunque por supuesto, a medida que recibimos colaboraciones e influencias externas, esto variará e incluso realizaremos trabajos híbridos. Ya lo veréis, nos esperan relatos muy mágicos. Además, en breve contaremos con... Bla, bla, bla. ¿No os cansáis de tanto bla, bla, bla? Tanta asertividad, tanta positividad, tanto elogio. Qué asco, estoy cansado. ¿Sabéis por qué el vídeo negativo en un mar de odio es el segundo más visto de este canalucho? Porque es un relato lleno de odio y yo sé lo que os gusta. Sois una raza destructiva por naturaleza, os gusta la negatividad. Muerte y destrucción es vuestro lema. Lo tenéis grabado genéticamente en vuestro ADN. Conmigo no vais a tener la chachara alegre de Bulla. Yo os voy a dar lo que queréis. La negatividad os hará libres. Pero, ¿qué le pasa a tu hermano? Esto no es lo que habíamos hablado. Tendrá la necesidad de hablar. ¿Hablar? Más vale que Bulla no se cruce en mi camino. Esto no se hace. Estimados, perdonar el imprevisto, la vida siempre nos sorprende y lo único que nos queda es adaptarnos a ella. Pero ya sea para escuchar audiorelatos el viernes o disfrutar el domingo de mis cuentos o de los susurros negativos de mi hermano, os esperamos aquí. Solo existe el amor. Abrazos. Gracias. 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 Gracias.